MAKAROV Me mostró el poder de las ideas firmes Una chispa es suficiente Y si prenden, pueden estallar Pensaban que podían contenerme Humillarme Sofocarme No, me he ganado la confianza del Comandir Porque no soy tan fácil de matar No me rompo No me doblego Yo solo sigo ardiendo Su misión es mi misión Su causa es mi causa ¿Quiere ver como arde todo el mundo? Bien Se lo merece Dame la cerilla Estas ideas requieren Personas firmes Que las ejecuten Así que Es hora De que lo quememos Todo Que arda el fuego Servicio Más Más Taino Tu Deja ¡Taino! Taino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.